Música ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora, aquí estamos en un parque, en Sydney, Australia, pasado el mediodía, el mediodía de un sábado. Un sábado que normalmente tiene este lugar completamente colmado de gente jugando al cricket. Fundamentalmente el cricket que se juega, se practica y se juega los sábados por la mañana en lugares como este. Por supuesto también hay sectores donde se juega también rugby o se juega soccer, o sea, fútbol. Pero hoy no está pasando, porque todas esas actividades han quedado restringidas, sugeridas. No existe todavía una medida realmente coercitiva o de penalización para todos aquellos que quieren juntarse. Pero bueno, en cierta forma hay alguna conciencia de que hay que mantenerse separado, aislado, aislarse, recluirse, para poder combatir este mal que afecta a la humanidad. Porque es la humanidad toda la que está realmente a riesgo con todo lo que está sucediendo. Las medidas del gobierno para el mundo, algunas no son demasiado fuertes, no son demasiado efectivas, o quizás no son demasiado rápidas como deberían ser. Hasta este momento, en el momento en que nosotros presentamos este comentario, tenemos de 750 casos declarados, que pueden haber aumentado durante la noche. De todos ellos, casos fatales, hay 7, de los cuales 6 pertenecen a News Aswell. ¿Qué está pasando? ¿Qué están haciendo? Bueno, supermercados han tomado algunas medidas restrictivas en materia de cuántos paquetes de cada cosa se lleva la gente. Es una cosa normal que se cuide eso. Los supermercados, hablando de las grandes cadenas, no de los más normalmente chicos o locales. La medida es consecuencia de lo que sucedió, ya lo hemos comentado anteriormente, ha sucedido con lugares en donde la gente ha arrasado las estanterías. En algunos casos, sin sentido. De todas maneras, esta mañana, antes de comenzar esto, me pegué una vueltita por uno de los supermercados, y bueno, en las estanterías había de todo. Digamos que había todo lo que necesita. Faltaban algunas cosas, sí, pero no era como para volverse loco. Porque como dije en comentarios anteriores, la costumbre aquí en Australia era tener siempre los chefs completamente llenos de mercadería. Bueno, sí, en algunos momentos faltó pasta, faltaron vegetales, pero volvemos al mismo tema de antes. Entonces, esta falta ha sido únicamente porque no han hecho a tiempo a llenar las estanterías, porque no ha habido el suficiente tiempo para reabastecer. Esta mañana uno de los grandes supermercados comentaba con el manager, con el gerente, me decía, lo que pasa es que no hacemos a tiempo. Este gran supermercado, Gullis, por ejemplo, es una cadena inmensa nacional, por supuesto, está prácticamente, quedó atrasado tres meses en el aprovisionamiento hacia los distintos supermercados. Sí, en los depósitos está todo, pero el tiempo de distribución cambió porque como se arrasó con todo, quedaron vacíos y los camiones no hacen tiempo de ingresar. Los camiones tienen un límite de horario, de los cuales los premieres de los estados han pedido levanten esos límites de horario para poder, a los diferentes municipios, para poder permitir el ingreso de los caminos a cualquier hora, porque obviamente eso va a facilitar y va a agilizar el aprovisionamiento. Pero según los reportes de esta mañana, hay provisión para tres Australias completas. O sea que en los depósitos, sin contar lo que se está produciendo en este momento, hay mercaderías y suplais de todo tipo para alimentar 25 millones tres veces. O sea, no falta nada. Falta tiempo para ponerlo en las estanterías. El gobierno nacional, como los estatales, siguen insistiendo en la protección personal. Y esto se ha hecho en todo el mundo. Por supuesto, manteniendo distancias y no permitiendo congregar gente en más de 100 personas a la misma vez. Pero todo esto se va restringiendo también. La distancia primero era un metro y medio por persona, dos metros, son dos metros cuadrados alrededor. Son esas cosas que van cambiando con el tiempo. Las fronteras se cerraron. Anoche se cerró la frontera, digamos. Bueno, nosotros tenemos fronteras de agua, pero se cerró el ingreso al país. Solamente ingresan en los últimos vuelos que llegan los australianos o nacionales, o con residencia permanente. De lo contrario, no pueden ingresar al país. Para muchos ha sido realmente una cosa interesante poder apurarse y llegar. Hay vuelos especiales que han ido, por lo menos así lo ha publicado la prensa australiana aquí, hay vuelos especiales a Perú y a Argentina para repatriar a aquellos australianos que han quedado varados por los cierres de los otros países también. A consecuencia de los casos detectados del coronavirus en algunas escuelas, se han cerrado. Algunas escuelas han dejado de dictar clases por un día, dos días, hasta que se desinfecte todo, hasta que se comprueben varias cosas. El gobierno insiste en que las escuelas tienen que mantenerse abiertas. Los estados están de acuerdo y todos los ministros de salud de los estados también. Las escuelas se mantienen abiertas por un montón de razones. En razones de tipo social también, porque no se olviden de que este es un país chico de donde mayormente papá y mamá trabajan y de donde gran parte de la población trabaja en el servicio público que necesita atender a la gente que está también enferma. O sea, gran parte trabaja en el servicio de salud, gran parte trabaja en los servicios policiales, de emergencia. Si esa gente tiene que atender a sus propios hijos que están en casa, ¿cómo atienden a la gente que lo necesita? Por lo tanto, se insiste en que no se haga ningún cierre de escuela. Sí, se va a tomar una medida precautoria, esto está viniendo, obviamente, como se ha hecho en otros países, que cierto personal va a tener que estar en las escuelas cuidando de aquellos chicos de familias, de aquellos que pertenecen a los servicios públicos y de salud. Es una cosa lógica, una cosa obvia. Hasta este momento no se ha dispuesto a ninguna restricción vehicular o restricciones de transporte público. Todavía no, esperemos que no suceda. Escuché algo que va a haber algún tipo de restricción en los vuelos domésticos, o sea, en los vuelos locales o de cabotaje, como se dice en Sudamérica. Aquí todavía no se ha llevado a cabo, pero algún tipo de cosa va a pasar. Por un momento usted puede circular y puede andar con su vehículo. Se insiste, esté en casa, no se mueva, no se reúna innecesariamente, no viaje innecesariamente, atienda sus servicios necesarios, haga sus compras, vaya a la farmacia, vaya al médico, pero no haga contacto con los demás innecesariamente. Por suerte, yo aquí todavía estoy solo. Hay algunas familias, se habrán escuchado en el background, a lo mejor gente paseando el perro, algunos jugando con sus hijos, pero no muchos. Yo creo que en todo el parque no puedo ver más de 10, 15 personas. Y este es un parque grande. Esto es lo que le quería comentar hoy, sábado mediodía. Ahora, lo que vaya a suceder dentro de media hora es otra historia. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.